El Corazón de la Casa Lima Para jugar en la gloria por Navidad Salieron de la victoria para triunfar Y sobre el cielo de Lima Llegaron hasta la cima Y sobre el cielo de Lima se quedará No volverán, no volverán No volverán, no volverán ¿Qué tal muchachos del Rodillo VIP? Nos encontramos con Juan Carlos y Escajamos El 10 Olvidado de Alianza Aquí Juan Carlos pilotó Alianza Lima Él organizó la orquesta Alianza Lima Entre los años 77 que debuta Hasta el año 88 que juega con nosotros Aquí tenemos pues a Juan Carlos Que es un honor, un gusto tenerlo junto a nosotros Juan Carlos, te hemos traído este obsequio hermano Con mucho cariño Ok, gracias Ponte la gloriosa Juan Carlos Que la tiene estatua en la piel Gracias, gracias Date la vuelta Juan Carlos para que vean el detalle El detalle de tu apellido ahí Con la 10 Con la gran 10 Gracias, gracias No hermano Un gusto Un gusto Un gusto Un gusto ¿Qué sientes al tener nuevamente la Blanquia Azul puesta? Uy Dios mío, olvídate Alianza para mí ha sido uno de los mejores años El mejor equipo que he jugado Muchas anécdotas, linda gente La afición, la hinchada Gracias a ti No, no, no Gracias al grupo, al Rodillo VIP Estamos aquí Y gracias también a todos los hinchas grones Que colaboraron en una actividad Para poder comprar las camisetas y todo hermano Esto ha sido una cruzada de amor al club hermano Ok, muchas gracias Claro Gracias a todos ellos Sí, sí, sí Y aquí estamos, ¿no? Para cualquier cosa que quieran muchachos Y a ti también No, no Aquí estamos pues en el rico San Juan de Urigancha San Juan de Urigancha Cualquier cosa y estamos a la disposición de ustedes Nos sentamos con Carlos para conversar Nos sentamos A ver, cuéntame con Carlos ¿Cómo tus inicios? ¿Cómo llegaste a Alianza? Bueno, mis inicios en Alianza ¿Te descubrieron cómo ha sido? Fuiste a una prueba Fui a una prueba Me llevaron, me llevaron a Alianza Porque yo antes de entrar a Alianza Yo estuve jugando en mi barrio, ¿no? Claro Cualquier muchacho Tu barrio Barrio Salto Y hubo un señor que estuvo en Alianza Que jugaba ahí Que yo lo conocía mucho Y era tremendo jugador ¿De qué año estamos hablando, Juancito? Estamos hablando del año 73, más o menos Cuando tú llegas a Alianza Me llevó Y tú debutas muy rápido Porque el 77 ya estabas Ya estabas jugando, ¿no? Entonces me dijo Vamos a que te pruebas a la Alianza Y bueno, accedí Tú ya eras hincha del club Ya era hincha del club Y miraba los partidos ¿Quién era tu ídolo por esa época, recuerdas? Era El género, era Cuyah ¿No? El nene El nene era Que te diste el lujo Puedes jugar con él Con él Entonces tuve la oportunidad de ir allá Y todo salió bien O sea, pasaste una prueba y quedaste Y me quedé El cholo que a ti me dijo Bueno, ya Todos los que están con chalecos celestes se quedan Y tuve la oportunidad Y te quedaste desde el 77 hasta el 88, ¿no? 88 Primeros años Primeros meses del 89 también Tantos años en el club, hermano Toda una vida Todos los mejores años, ¿no? Los mejores años en Alianza Tuve la suerte de campeonar, como te digo ¿Y campeonaste, pues, 77? 77, 78 Ahí jugaste, pues, con monstruos Pues, con Cueto, Cubilla, Sotil A Tancholo Velázquez Pitín Segarra, ¿no? Caíco Sí Era, pues, una constelación de estrellas, hermano Yo me imagino Cómo te sentirías No lo podías creer De haberlos visto por tele Jugar a tu lado A veces nosotros Cuando viajábamos Tuve la oportunidad de compartir habitación Con Cueto Imagínate No, imagínate Yo estaba, pero Estaba tiki-tiki Toda era, toda era Esa gente O sea, uno Claro Al verlo Decía, no, no Tenía que portarte bien Tranquilo, no Pero ellas te daban la confianza Eran, claro Eran los referentes Se portaban muy bien Claro Se aconsejaban Claro, no eran egoístas No, no eran egoístas Al final, pues, cuando ellos Se van al extranjero Ya quedaban ustedes, ¿no? Llegamos nosotros Ya el Cholo Castillo Promocionó a los pinaditos Claro Que ya venían Ya venían atrás de uno, ¿no? Claro Que querían Juan I Por supuesto, por supuesto Hasta que ya se leyó Sí El Cholo Castillo Lo promocionó ¿Qué significa, Juancito, para ti El aliancismo? La intimidad ¿Qué significado le das? Bueno, el significado que le doy al club Y a la gente íntima Es que son muy buenas personas Son gente de barrio Que sienten el Que sienten al club, ¿no? Sienten ese calor del pueblo Ese calor del pueblo, ¿no? Que quieren mucho a la institución Claro, a ti te haber pasado Cuando has viajado a provincia A provincia, ¿no? Claro Que llegaba, pues, desde los videos Sí Entonces, esa gente Uno vive O sea, lo vive así Que da gusto Tener a una hinchada Que está atrás tuyo Que te exige, ¿no? Y entonces es bonito Es bonito Claro, es maravilloso Porque sienten Que es una afición Que quiere al club Que quiere lo mejor al club Claro Entonces No por gusto Porque tenemos una hinchada Más grande del país Del país Claro Seguro Claro Entonces Era muy bueno Eso es lo que siento Al corazón Que alianza Alianza siempre tiene que ser Alianza corazón Que siempre tiene que estar Metido entre los primeros lugares Ponerte la camiseta nuevamente Te ha dado combustible Te emociona, ¿no? Tener la piel ahí Mira el escudo tan hermoso Tan bello, ¿no? Tan lindo que es Entonces Por eso le digo Hay muchos jugadores Que deben sentir lo mismo, ¿no? Claro que sí Claro que sí Jugadores que llegan al club O lo que están Lo que salen del club Deben saber Cómo es el equipo Cómo es el club Deben sentir Por eso Por eso que Alianza tiene que ser un equipo Es un equipo grande, ¿no? Así es Entonces tiene que estar jugando Lo mejor de ellos Para contarle a la gente A la fanática A Grone Sí Juan Carlos Sillejas Está dentro de los tres jugadores Que más partidos han jugado En la historia del club Y está también dentro Del top de cinco goleadores En la historia del club En la era del descentralizado O sea, el señor No es cualquier hijo de vecino Pues es un crack Es un crack Que yo tuve el privilegio De verlo cuando era niño Yo lo vi jugar A mí nadie me lo contó Y el hombre pues Jugaba al fútbol Como los dioses Era un jugador de toque fino Un organizador tremendo Y su fuerte pues Era el balón parado Su remate de tiro libre Sus penales infalibles Cuéntanos, Juancito Tú te das nutrido De Freddy Ravelo Otro especialista ¿No? Lo tuviste compañero Sí, lo tuve compañero Ahí en Alianza Jugué como cuatro o cinco años con él Ya después él se tuvo que ir Creo que viajó a Estados Unidos Sí, de él heredaste la frialdad Para disparar La frialdad O sea, yo no te veía nervioso jamás Porque nosotros siempre practicábamos ¿No? Tanto él como yo Y otros jugadores también Praticábamos después del entrenamiento Praticábamos tiros Pero el más indicado Para meterlo en el primer Era él ¿No? Yo era el segundo Claro Ya cuando él se va Ya tú Ya que ve yo Inclusive Praticábamos penales Y tiros libres ¿No? Y entonces La oportunidad se me presentó a mí Cuando él se fue Y tuve la suerte De quedarme con Tú cuentas, Juancito Que con la llegada de Didi Tú perfeccionaste tus tiros libres Más Porque el maestro Puede ser el rey de la hoja seca De la hoja seca Exacto Entonces Él también O sea Para mí Mira, Alianza En los técnicos extranjeros Que yo he tenido En Alianza Cuando estuve Yo tuve tres técnicos extranjeros En Alianza Cuando estuve Claro Estuvo Jóver El profesor Cubilla Ah, claro El profesor Jóver Y el profesor Didi Claro Entonces Lo cataba los tres Como los mejores técnicos extranjeros Que tuvo Alianza ¿No? Porque Didi El profesor Cubilla El profesor Didi Y el profesor Jóver Uy, olí Sí, un maestro Unos tipos que no te decían Mira, más bien Te enseñaban Así es Te indicaban Te decían Mira, haz esto, haz esto Por eso que uno Cuando está en un equipo En un club tan bueno Como esa Alianza Tiene que acatar las órdenes ¿No? Claro Los técnicos Porque eso a uno le sirve Aparte el técnico Pues confiaba en tu capacidad Claro Y tú también confiabas en él ¿No? Matabas por él en el campo Te daban mucha confianza Claro Entonces Más aún Cuando nosotros jugábamos Partidos oficiales Las cosas salían Sobre todo Didi, ¿no? Didi Didi Perdón este juezito ¿Tú consideras que Tu mejor partido En la era En la era de Alianza Alianza Es el clásico Que le volteamos a la U El 86 Con goles de Escobar Sí Ese fue tu mejor partido Un clásico jugado de noche Sí Es el mal llamado clásico 200 Porque no fue el 200 Es el más clásico Y tú hiciste un partidazo Los dos pases fueron tuyos Ajá Sí Sí Ese clásico fue tremendo Volteamos pues En el primer tiempo Fidel Suárez Anota un gol de sombrerito Y en el segundo tiempo Esa alianza sale A jugar A jugar A jugar fútbol Y le hacemos dos goles Y le hacemos dos goles a la U Pues los dos goles de Escobar No pases tuyos Un gol de cabeza de Escobar Y el otro Que se la coloca a Chávez Río A un costado Pases tuyos Una noche extraordinaria tuya Fue un lindo clásico Antes antes le habíamos metido nueve goles a la U En dos clásicos Cinco en un clásico Y cuatro en otro clásico Entonces Ya pues este Nosotros nos sentíamos Como papás ¿No? Y San Agustín Que era un equipo pues Que recién había ascendido ¿No? Pero en fin ¿No? Por diversos motivos No logramos el El campeonato Juancito Dentro del club ¿Quién era tu mejor amigo Juancito? En todos los años Que estuviste en Alianza ¿Con qué cultivaste amistad? Bueno Cuando estaba con Con Cuando estaba Teófilo Cubilla Mayormente Estaba con Con la Chea ¿No? Ah con el Mango Con Jorge Con Jorge Con Freddy Que éramos Siempre andábamos juntos Pero en realidad Eran con todos Pero Con más Con la gente Con más parada yo Era con Con la Chea Y Freddy Con el Mango Con el Mango Con Freddy Revelo Buenas personas Ya este Los finados Por ejemplo Te veían ya Como Con mucho respeto Porque tú eras Junto con Caico Y con Jaime Duarte Claro Y Pechito Lo más experimentado ¿No? Si ya la gente No No miraba Con un poco más De respeto ¿No? O sea Pero Siempre Respetando al club A los A los A los jugadores Que eran Este Más que todo Que ellos Recién salían Y estaban jugando Este En primera Nosotros Le damos siempre La confianza ¿No? Para que todo Le saliera bien Claro Claro Justo hace unos días Por el Twitter Jaimito Duarte Comentó Que él te bautizó Como Foreman Foreman pues es un Fue un gran boxeador Norteamericano Y Jaime cuenta Que tú En un entreno En un entrenamiento Llegas temprano Y llega chino Pues por Te siente bien despertado Y te vio hinchado Y con tu África look ¿No? Pues tú tenías un Un pelo frondoso ¿No? Sí Parecías de los Jackson 5 Te dice Ahí está Foreman Y te hicieron Trizas en el Camerín Ahí quedó pues Foreman La chapa de Foreman Hasta ahora Bueno Te conocen como Foreman Y viejas Me acuerdo Él fue el que me puso Ese Ese chaplín ¿No? Sí Ese afectivo Entonces Claro También como broma Porque era Bueno Era una ocasión De que Todo el mundo Estaba Y cuando llega Parte del compañerismo De la amistad La confianza La amistad Tú sabes que la gente Cochinea Sí En ese Camerín de Alianza ¿Quién era el más bravo Poniendo chapas? Cochineando Cochineando El más bravo Poniendo chapas Era César El más bromista Sí El poeta ¿No? El poeta César Claro Mucha gente Mucha gente Piensa que César es Porque las mil y un De Calo Salve Lo sacaban con su Con su buzo ¿No? Como tonto Pero César no tiene Ni un pelo de tonto César es del RIMAC No lo conocemos El hombre cochineador El cochineador El poeta El hombre poeta Era terrible Caray Y ahora que estoy Le mando un saludo A ver si por ahí Sí Y tú alternaste también Ya en tu última etapa De alianza También volviste a plenar Con el poeta En la época del 88 Desestabilizado B Claro El poeta regresa de Colombia Y comienza a jugar con usted Fue un lujo también Volverlo a tener Claro Claro pues César O sea Todo el mundo lo conoce Claro Y ahí pues Los dos pateaban Los tiros libres ¿No? Los tiros libres Sí Claro Sí Sí Buen amigo Sí Tremendo Buen compañero Buen agente Tremenda persona Muy humilde Muy humilde A pesar de lo grande De lo grande Que es el poeta ¿No? De todo lo que le ha dado al club Sí Mucho 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 Le ha dado al club Sí Muchísimo Por esos años Este Juancito ¿Cómo se vivían los clásicos? Uy ¿Cuál era el ambiente Previo al partido Más importante Después de la temporada? En alianza Todos los partidos Eran importantes ¿No? Pero cuando llegaba Los partidos clásicos La gente se relajaba La gente bromeaba Agaraban su música Cochinaba Ustedes ya sabían Lo que iban a hacer En el campo Claro O sea Salíamos a jugar Y el equipo ganaba ¿No? O sea No había No había Una tensión Como Como otros equipos En un clásico No Por ejemplo Hay un detalle Que poca gente Lo sabe Por ejemplo Se inaugura El estadio Alianza En 1974 En diciembre 27 de diciembre Y la U Recién su primer Tremendo fue Se hace el 79 O sea Cinco años después Ustedes hacían Respetar mucho En la localía Sí Eso sí Claro La Alianza Siempre se ha respetado Eso La Alianza Lima Claro La Alianza Lima No podía perder El partido en Matur Es más El 77 Le metemos 6 Claro Claro Le metimos 6 Le metimos también A un equipo Al Pince El Sport Pince de Guadalupe Le metimos como 11 Yo tengo el privilegio De haber estado En el estadio Esa tarde Ese partido Claro Le metimos 11 Y justo Teófilo había regresado De Estados Unidos Y pues un festín De gol Es más Como anécdota Ya no había En el marcador Ya no había Para poner más números Y tú también Estuviste en la cancha Claro Imagínate Pues ahí estás En la historia Nadie te quita Juancito A pesar de que la gente Tiene memoria frágil Nadie te quita El hecho De que tú estás En la historia De Alianza Hermano Ese es un tremendo orgullo Juan Carlos Tu apellido Y escas Están escritos En las páginas Doradas del club Y eso nadie Te lo va a quitar Así La gente se olvide Los dirigentes Pero los hinchas Como nosotros Siempre te tenemos presente Hermano Por eso estamos acá Gracias Gracias Para reivindicarte Porque tú has sido Tremendo crack Y no solamente En la cancha Sino como ser humano Como persona Tú eres un tipo a uno Juancito Gracias Gracias 100% Alianza Claro 100% Alianza 100% Alianza 100% Alianza Siempre he sido Alianza Aunque hay muchos Que decían No Yo siempre Alianza Toda la vida Sí Toda la vida Y por esos años Juancito ¿Cómo era la interna Del club? ¿Cómo eran los Los entrenamientos Ahí En esas épocas ¿Cuál era el ambiente Que se vivía? Tranquila La mía tranquila La gente llegaba Agarraba sus cosas Y entrenaba Tranquila Había bromas Que la gente Hacía su broma Jugábamos su fulbito Por ejemplo Perdón Por esas épocas No existía el internet No había celulares ¿Cómo se divertían En las concentraciones Ustedes por ejemplo? Jugando Jugaban casinos Jugábamos billar Porque había billar El taco Ajá Jugábamos casinitos Sí Ahí nos entrenábamos Ahí con la gente Todo el mundo jugaba A partir Cuando nos encontrábamos Un día viernes Para jugar sábado O para jugar domingo La gente llegaba Su televisor ahí Ponía a ver Jugaban sus Indianos ahí Con sus casinos Tranquilos Eran otras épocas Totalmente distintas Ahora a lo mejor Están con su música Ustedes siempre Ahí en el camerín De Alianza Siempre está obligado A la salsa La salsa Todo el mundo Llegaba su salsa Claro Llegaba su grabador Ahí en el camarín A todo volumen ¿Quién era el más salsero Del grupo Por ejemplo En los finaditos En los finaditos En los finaditos El más salsero Era Escobar El potrillo El potrillo Ese tipo Era El potrillo También vecino tuyo Pues en el barrio Salto Con Chucos Ajá Buen tipo Buen Que por ejemplo Buen Buen Cuando yo hablo De Escobar Mucha gente Muchos de mis amistades Mis contactos Piensan que estoy floreando Bueno Porque Dicen No ¿Qué va a ser? Para mí Escobar Fue un jore de serie Un monstruo ¿Cómo lo defines tú Escobar por ejemplo? Al potrillo Al potrillo Era un tipo Que Hacía la cosa bien Estaba en el En el En el sitio Perfecto En el lugar Exacto Para hacer los golpes El hombre era un tocado Era un tocado El hombre iba bien arriba Iba bien arriba Con los dos pies Era macho Encarador Y te enfrentaba Y hacías golpes Aparte tenía buen físico El hombre era fibra Era fibra Bien papeado Papeado Entonces El hombre hacía goles Todos los partidos Hacían goles Claro que él tampoco No jugaba solo No jugaba solo Pero Claro Pero tú lo alimentabas Tú lo alimentabas Igual que yo Espinalito Gustamante Casanova El Pachito También era un Era un volante Muy 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 virtuoso Escobar era un tipo Muy 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 centrado En el partido Mucho se centraba En el partido En todos los partidos Cuentan Cuentan como anécdota Este Juancito Que Escobar Antes de los clásicos Él les decía a ustedes Que iba a hacer dos goles Y los cumplía En la concentración Decía No voy a hacer esta tarde Es que mucha gente Por ejemplo A veces llegaba En la concentración A veces llegaba un poco tarde ¿No? Porque Tú sabes Cuando nosotros nos concentrábamos Para jugar un clásico Teníamos que llegar En la concentración Nos concentrábamos Ahí en Matute Claro Ahí en Norte Ahí en Norte Entonces ¿Qué pasaba? Había una lista Que tenías que A la hora que llegabas Tenías que firmar ¿No? Todo el mundo llegaba Por ejemplo La concentración Era a las 9 de la noche Todo el mundo llegaba 8 y media Claro Firmabas tu asistencia A veces llegaba 9, 9 y media La gente preocupada Bueno Porque decía ¿Quién falta? ¿Quién no va a hacer Cobrar los premios después? Decía ¿Quién falta? No Falta el potrillo Falta la figura Le decían La figura La figura ¿Qué pasa? No Ya decían No Que se me eche un poco tarde No se preocupen Decían De repente Varios del plantel Estaban medio nerviosos Y el hombre ponía Los paños fríos No nos vamos a ganar Decían No nos vamos a ganar No nos vamos a ganar La gente salía Salíamos en partido Y el hombre era un monstruo Con mucha gente También desconoce Que Escobar jugó clásicos Entre el 84 y el 87 Y tiene 7 goles en clásicos Mira En los pocos En los pocos años que jugó Imagínate si hubiera jugado más años El hombre los tenía Los tenía de hijos A los cremas Claro Siempre hacía goles Siempre hacía goles Es más En el último clásico También él vacuna Lo vacunó a Urquiza Sí De cabeza De cabeza Centro del gato Espino Sí De cabeza Metió goles Centro del gatito Que el gatito Era buen tipo Justo nos contaba el gatito Que el gatito Pues este Siendo derecho Lo ponían de marcador Izquierdo Izquierdo Y el hombre Como manejaba Ambos perfiles Siempre Didi Y Marcos Calderón Lo usaban Alternaba el gatito Sí Alternaba el gatito Y en esa época Por esas épocas Juancito Los referentes de alianza Eras tú Caico Pelpecho Y Jaime Duarte Jaime Duarte ¿Cómo así Ustedes Impartían el aliancismo A los nuevos muchachos? A los que recién salían Como Escobar Bustamante No A veces nosotros Nos reuníamos Cuatro o cinco jugadores Con ellos Y les hablábamos Claro Las cosas son así Tú estás acá en alianza Vamos a hacer las cosas bien Porque a los muchachos Por esa época Les gustaba mucho La salsa Terminar el partido Y se iban Con la cama Y entonces Hablábamos con ellos Inclusive antes del partido También hablábamos Y les aconsejábamos Que estaba en un club Que nosotros teníamos Mucho tiempo acá Claro Eso justamente Lo que se perdió Por esos años Que prácticamente En alianza No había gente Identificada con el club Claro En esas épocas Estabas tú Caico Caico Que tenía Jaime Que tenía años Imagínate Jaime Que debutó el 73 Mira El chiquillo Claro Nosotros siempre Lo aconsejábamos Y eso Eso pesa mucho Eso vale Eso pesa mucho Nosotros conversábamos Mucho con ellos Por ejemplo Tú que fuiste La manija Del equipo del 87 ¿Cuán lejos Piensas que pudo Haber llegado Ese equipo Piensas que ese equipo Campeonaba el 87 Juancito Seguro que sí Con toda seguridad Si no Con toda seguridad Con toda seguridad No te digo Que ese equipo Mira ¿Quién estaba de técnico? El chueco Marco Claro El chueco con el 87 Claro Didi Claro Después llegó Marco Claro No, entre Didi Y Marco Entre Didi Y Marco Estuvo Cubía Ya, claro Cubía no se le dieron las cosas Porque Cubía Según cuentan Era muy rígido Con el horario de entrenamiento No se siente en la mañana No se siente entrenar Nos mataba Nos mataba Nos estaba acostumbrado Fue muy temprano Nos mataba Nos mataba Entonces Después ya Este Cuando llegó Marco Ya este El equipo campeonaba El equipo Lamentablemente pasó Lo que pasó Claro Y aparte el equipo Venía pues De una mala experiencia El 86 Que el campeonato Se nos escapó De manera estúpida De manera tonta Porque Alianza era Lejos Muy superior Es más En el Ahí no más tiempo después En la Copa Libertadores Ganamos los dos partidos En San Agustín En Matute Y en Nacional Claro Entonces El equipo campeonaba Sino que una mala decisión Del Profe Que en ese tiempo Que se definió Por penales Bueno No se Lo que pasa Que Lo que pasa Que el Profe Decidió cambiar El esquema De los retinos penales Porque Ah caramba Valencia Nunca pateaba penales Nunca llegaba A patear penales Ah claro Porque Previamente Habíamos avanzado Ganarle por penales Un garito Y al final Claro Al final Valencia Nunca llegaba A patear Y le tocó Y la falló Son circunstancias Son cosas Que uno no se puede Hablando de San Agustín Este Juancito Yo recuerdo Un tremendo gol Que le haces a San Agustín En Arco Norte En Matute A Yupanque Tiro libre Un gol hermoso Hermano Como te digo Tuve el privilegio De estar ahí Gracias a mi padre Tu cuchareaste El balón hermano Pasó por encima De la barrera Y Yupanque Se quedó parado Para mí Ese es uno De los Cuál es más De tiro libre Que he visto Tuyo Mira Lo que pasa Que ese tiro libre Cuando yo Combo la pelota Porque Yo era el encargado Claro Tú eras el especialista Te llevo Barre la pelota Y la acomodé Y no había Yupanque Y la Puso su barrera Claro La barrera Él La puso Para el lado Derecho Y él se puso Para el lado Izquierdo Claro Entonces cuando Yo lo veo A él Yo Pateo a la derecha Para su lado Perdón Para la mano Izquierda Y él hace así Al lado Derecho Y cuando Quiso reaccionar Ya la pelota Y ese partido Lo ganó 1 al 0 Claro Con gol tuyo Un partido muy difícil Cerrado Con gol tuyo Era hermoso Tiro libre ¿No? ¿Qué pasa? Que los equipos O sea Cuando jugaban Con alianza Los equipos Siempre se tiraban Atrás O sea No sé No sé Yo creo que Era respeto Claro Respeto Iban a Buscar el empate Claro Iban Y ellos Sabían Quién se enfrentaban Quién se enfrentaban Claro Especulaban No especulaban Entonces Salía siempre Salía Tú Ata acá Tú Juancito le hiciste Un golazo Al municipal También A Gamarra Creo que no se le hiciste ¿No? A Gamarra Claro Un gol Cincuenta metros Cuarenta metros Claro Un tremendo gol Que también es recordado Eso fue un bazucaso Eso sí Un bazucaso Ahí estaba Pues Estaba Cuando Estaba jugando Guapaya Estaba Mejila Claro William Guapaya Que se fue a España Después Estaba Gordo Carranza Cate Carranza La chancha ¿No? El Cate Buen delantero ¿No? Bueno Buen delantero ¿Sabes que alianza Si han pasado Muchos jugadores Bueno Hermano Sí El tripa Mejía Mejía Que también tenía secos al agua Buen equipo Siempre ha sido Siempre ha tenido Siempre ha sido un equipo De bastante respeto Claro Bastante respeto Más que nosotros Estábamos muy confiados Porque nosotros En el Matute Cuando nosotros jugábamos No pudiéramos perder En el Matute Claro Estamos jugando en la casa ¿No? No pudiéramos perder Como sea Teníamos que ganar Claro que sí Un partido nomás Empatábamos No sé con qué equipo Fue allí En el Matute Pero después Todos los partidos Los ganados Más que todo Con los finaditos Claro El equipo volaba El equipo volaba Aparte Por ejemplo Seguidores del rodillo VIP Juan Carlos Sigueca se ha dado Él tiene el privilegio Él tiene Se dio el lujo El privilegio De anotar Una vez que Alianza Regresa La post tragedia Le ganamos a Bolognesi 2 a 1 El 3 de enero Del 88 En Matute Y el señor Que está aquí Hizo los dos goles El señor hizo los dos goles Con el cual Le ganamos A Bolognesi Que nos había empatado Juancito Faltando 3, 4 minutos Haces un gol En Arcosur No una Una corrida De cubillas Por derecha Cuéntanos Que sentiste Yo me imagino Que debe haber sido Una combinación De sentimientos De alegría Por el triunfo Pero de tristeza Por recordar A tus compañeros Fue una tarde Bastante Bastante movida En el sentido De que el equipo Tenía que ganar Más que todo Por los muchachos Que estaban Que habían Pasado esa tragedia Y Alianza No podía regresar A jugar con el bolo Sin haber ganado En el matuto Ese partido Entonces Nos pusimos adelante Con el gol de penal Claro, tuyo Arco Norte Y nos empató A Bolognesi Claro, le hiciste Penal a Colina Recuerdo Y después Y después En el segundo tiempo Ya una jugada Por la derecha Que Teofilo Discribió a dos O tres Sacó la pelota Y justo entré Se la coloqué A Colina Y fue el gol De triunfo Un gol que El Estero Se vino abajo Se vino abajo La gente La gente De Alianza La Barra De Sur Uy Olídate que Bonito gol Para un partido Que Alianza Regresaba recién Después de la tragedia ¿No? Después de dos meses Creo que había parado El campeonato No, menos, menos Porque el campeonato No, no Poco menos de un mes Porque el campeonato Para el 8 de diciembre Claro Termina el 8 de diciembre Y el 3 de enero Empieza Claro Nuevamente comienza Es más Este Unos días antes Habíamos jugado Con Independiente Un partido Sí, un partido a beneficio Claro, beneficio Sí También hermosos También tú estuviste En la cancha Un partido espectacular El estadio pues Lleno, reventando Con el Con el toque De trompeta No el solo de trompeta Sí, sí Con el silencio De verdad Conmovedor Conmovedor No, es que tú sabes Que la tragedia Afectó mucho a la gente ¿No? Para que todos los pobres Que quedaron Hablando de la tragedia Juancito Tú estabas lesionado Por eso no viajaste A Pucalpa Sí, sí, sí Yo Yo O sea, yo venía lesionado Ya hace Estabas con una fatiga muscular Pero no No, sí La pantorrilla Yo venía lesionada Una semana antes Que el equipo jugaba Allá en Pucalpa Claro Porque Antes del partido Pucalpa El equipo jugaba Con San Martín Claro, claro También Tuve el privilegio Estar en la cancha Fue un partido extraño Fue un partido extraño Fue un partido extraño Sí, porque yo vine lesionado Ya, entonces El profe me hacía jugar Yo me donía en la pierna Yo estaba hasteado de fútbol Claro Estaba No podía ni caminar Estaba con fatiga muscular Estaba con una carga Le digo En ese tiempo Estaba el doctor Aparicio Claro Aparicio Yo le comento Al doctor No le comenté Pero el doctor Digo, mire Yo tengo un dolor Acá en la pantorrilla Digo Que no No me deja caminar Digo Y me vele Le digo Y me comienza a ver Me dice Juan Está saturado De fútbol Claro No tiene Ni una lesión Pero yo digo Doctor Pero me vele No puedo caminar Vamos a hablar con el profe A ver qué dice Después habló con el profe Marco Y le dice Profe Mira yo problema Y he escatado un poco ¿Qué le dice Doctor No va a ir a No va a jugar Con San Agustín Y no va a viajar A Pucalpa Que descanse Que solamente Venga A hacer su Su masaje Para que lo tengas Al club Pases terapia No más Y así fue Y eso hizo A la post Eso fue lo que te salvó La vida Eso es Claro A eso Yo no Tú recuerdas Juancito Por ejemplo Cuando te enteraste De la noticia Dónde estabas Que estabas Descansando Descansando En mi casa Yo vivía en el barrasalto Claro Claro Entonces Justo Cuando Pasa eso De la tragedia Al día siguiente En la mañana Yo tenía que ir al club Para tu terapia Para mi terapia Entonces cuando yo salí En la mañana Para irme al club Se me hace Con un cojito Yo no sabía Yo sabía que el equipo Había ganado Nada más Nada más Entonces se me hace Con un cojito Yo con 8 de la mañana Salí Para dirigirme al club Se me hace Con un cojito Ahí en mi barrio Y me dice Juan Juan Y me dice Dios Sí Tú no sabes Lo que ha pasado ¿Qué ha pasado? No El equipo que venía De Aldeanza de Tucarpa Se ha perdido El avión que traía El equipo Se ha perdido Yo se ha perdido ¿Por qué se ha perdido? Sí Está en la noticia Todo ha salido Me voy a comprar Un periódico Y ahí salió la foto Y en la foto Estaba yo Una foto antigua Claro De archivo Claro Entonces en la foto Estaba yo ¿Ya hay familiares También pensando Que todavía hay viajado? Sí pues Entonces yo leo Y como yo me iba al club Claro Me fui al club ¿No? Llegué al club Y no había NICE en el club Porque en la puerta Me dio una puerta Bajar al camarín No había NICE Me dirigía Me fui a la oficina Que estaba al lado Del occidente Claro Y la gente que estaba ahí Los padres Familia Las hermanas Las madres Los jugadores No sabían Qué había pasado Claro Estaban en ascuas No lo sabían Y entonces Hablarle a mí Hablarle a mí O sea Me dijeron Hombre Estás vieja Yo no he viajado No señor Yo no he viajado Porque He estado mal He estado con descanso Y me metía En la oficina O sea Estaba bien No lo podías creer En la oficina Estaba Teófilo Estaba Justín Merino Presidente Estaba casi todos Los dirigentes Estaban ahí Entonces Los jugadores Que habían quedado ¿No? Pero no No nos decían Nada Lo que había pasado ¿No? Cuando usted La Junta Se había coquerido Porque Claro ¿No? Entonces Después ya Comenzaron a especular Te decían No Que la Junta Se había quedado Al mar Que todo Se había muerto Y esa es una herida Juancito De la cual No te recuperas aún No No Siempre Tienes presente A tus amigos Tus compañeros Siempre Siempre Recuerdo Siempre Siempre O sea Las veces Que estábamos En la concentración Cuando íbamos A comer Por ejemplo Nos íbamos a comer Un cevichito Claro Que compartían ¿No? Tú también Has conocido A la familia De ellos A las mamás A las esposas Claro A todos Claro A Gino Peña Recién se había casado Se había casado Iba a tener un niño A la esposa A la esposa de Susoni De Peluca De la mamá de Escobar A la señora Ofelia La mujer de Pechito Claro A la señora Que es de González Ganosa de Caico Claro Que Caico tuvo tres hijas ¿No? No Terrible Terrible Una cosa terrible Una cosa que no Uno no podía creerlo Lo que había pasado Y sobre todo Pensar que tú Quizás te tocaba También este Partir con ellos ¿No? Por circunstancias Sí, mira Cuando yo me fui al estallo O sea, cuando salí De los barrios altos Toda mi familia Iba a buscarme Me fue a buscar Porque pensaba Que yo también había ido Claro ¿No? Y al verlo Cuando yo regresé Al verlo Yo no He viajado Porque estaba Con recalza Uy Mira Se alegraron Porque Claro Imagínate Pero igual Mis hijos Estaban chiquitos Fue un duro golpe Pero usted Imagínate Pues los sobrevivientes Se quedaron sin compañeros No, fue terrible Prácticamente Fue terrible Una tragedia No podía creer Claro No podía creer Una tragedia pues Indescriptible Indescriptible Que no, no, no Que hasta ahora Esa aría no se cierra No se cierra No se cierra Nunca se va a cerrar No, nunca se va a cerrar Porque Prácticamente No, no No le dijeron La verdad ¿No? Sí Hasta ahora No se sabe la verdad No se sabe Exactamente No se sabe la verdad Hay algunos que peculan Hay otros que dicen la verdad Pero yo tengo la verdad Nunca O sea Hablo así con gente Claro ¿Qué piensas que pasó Para ti? Mira Lo que yo pienso Que pasó Según Lo que me dijeron A mí también Que muchos opinan Muchos de los jugadores Que han quedado También opinan Que el equipo Traía droga Ese avión Traía droga Ah, sí Hay una Ya Hay una versión Y era un avión Era un avión Este ¿Cómo te puede decir? Que solamente Te llevaba al sitio Pero era un charter Ya Una vez El avión Te llevaba al sitio El equipo jugaba Y de avión Con ese avión Te regresaba Claro Un avión fletado Ahora Fletado Entonces ese avión Dice que fue a Pucalpa Lo dejó al equipo Y de ahí Se fue a Iquitos ¿A qué? Claro ¿Si se vio que era fletado? Sí pues Se fue a Iquitos Y después Rezo a Pucalpa Para traer a la gente Si el accidente Ha sido como A las 8, 12 y 10 de la noche Segunda Claro En la playa En el mar Todo está oscuro No se ve nada Claro ¿No? Aparte Lo curioso es que El piloto Pues sobrevivió Y se lo llevaron Del país Lo sacaron Estuvo Estuvo El único testigo Como dos o tres meses En el hospital Solamente lo podía ver Su familia Sí La caja negra También del avión Nunca se conoció Se apareció Claro Incluso Perdón Habían Varios familiares De compañeros tuyos Que quisieron Hacer su búsqueda Por su cuenta Y tampoco la marina Los dejó Un montón de Cosas que no se explican Nunca dijeron la verdad Y esperemos Que en algún momento Se sepa la verdad Algún día Por respeto Al club Y a los finados A los familiares Más que todo A los finados Y a los familiares Lógicamente Claro Porque No pueden jugarse Con un Este ¿Cómo te puedo decir? Un sentimiento Un sentimiento De las personas Un sentimiento Tan grave Aparte Juancito Ellos eran La esperanza De las familias Porque ellos eran Sosten de las familias Imagínate pues ¿Cómo quedaron ellos? Ellos eran Los que Mantenían La familia Y al irse Se quedaron Desamparados Desamparados Prácticamente Después ¿Qué pasó con los familiares? Los deudas ¿Qué hizo? No hizo nada El club no le dio La administración Nada A la gente No le dio Nada Ellos tenían A la mañana Tenían contrato Por dos o tres años Sí Ellos han parecido Ellos perecieron Trabajando Así es Por el club ¿Qué hizo Agustín Merino? Sí pues Desgraciadamente No se reconoció No se reconoció No pues Está mal No tenía que haber pasado Y con respecto a eso Juancito Tú recuerdas Que la caminita de alianza Tenía su Crespón Su listón Encima del escudo Sí Ahora ya no está ¿Por qué no lo pone? ¿Consideras que fue un error Sacarla? Claro Fue un error Mira En el club Hay muchos errores Que han cometido Muchos Por ejemplo Yo no estoy de acuerdo Que alianza Estén jugando Una camiseta negra O azul con No pues Alianza es alianza Blanqueazul siempre Claro pues La camiseta alterna Una camiseta negra Alianza cuando jugó Una camiseta negra Camiseta verde ¿No? Alianza de la dirección Alianza de azul y blanco Claro También Sagen una camiseta alterna Pero con los colores Claro Una camiseta blanca Una camiseta azul marino Claro No cambiando Son decisiones Medias Medias tontas Que pasa ¿No? Que lo dice ¿No? Este Tú que tuviste Ambos técnicos Este Juancito Sí Tuviste a Cubilla Y al Chueco Calderón ¿Qué diferencias Entre los dos En la metodología César Cubilla El cabezón El paraguayo No La diferencia ¿Qué diferencia? Claro No Marco era otra cosa Marco era Aparte que Marco había campeonado Pues con Alianza de 75 Había campeonado con la ULU Con el boys Ya tenía un recorrido ¿No? Y a usted lo miraban con otros ojos No Marco era diferente Marco tenía trabajo Se la sabía todas ¿No? Él conocía casi a todos los jugadores De Alianza Y era muy bien A jugador peruano más que todo Él conocía a jugador peruano Claro El profesor Cubilla Y Alianza lo tuvo Perdón Alianza lo tuvo De hijo también Al equipo de Marco Cuando Marco estaba en la U En la U Claro Claro El profesor Cubilla Tenía sus cosas No era muy cabulero Ah Cuéntanos esas anécdotas Por ejemplo Eso Eso para él Era cabulero Él Por ejemplo Nosotros Íbamos a comer Y él decía Se fijaba en la comida ¿Quién la traía? Por ejemplo Nos traían Este Ají Hay unos Por ejemplo Los pedían aquí Para comer Eso No lees ají Eso es mal aceite También hay una anécdota De jugo de piña ¿No? Que le dieron De don Bá Jugo de piña Y mandó a quitar El jugo de piña Sí, sí También A veces que los iba a salar Sí, sí No era muy cabrero Era Él 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 Y lo bueno Del profe Lo bueno Del profe Es que Él nos hacía reír Hermano Ah, sí Sí, nos hacía reír Porque él hablaba tan rápido El profesor cuyo hablaba tan rápido Que no se entendía nada Y la gente Y la gente se reía Se reía Y era O sea, en ese tiempo Para nosotros era muy raro Porque él llegaba al entrenamiento De su carrito Tenía un carrito Ya Llevaba con Llevaba O sea, llegaba con buzo De la alianza Y llevaba con zapatos Con zapatos de tir Con zapatos de tir Claro Y la gente Lo miraba Y el profe O sea, ¿qué pasaba? La gente lo miraba Y se reían No le decían nada Se reían El profe yo me acuerdo Porque antes la banca De suplentes Estaba en Oriente Yo lo de ella Porque yo siempre iba a Oriente El profe Las gorras Así estén abiertas No le entraba No, porque Ella tenía nada Mi tron el profe Pero ella también Buena gente Buena gente Una cabeza Estuvo en alianza Creo dos, tres años No, no En alianza se quedó Solamente unos meses Unos meses nomás Claro Porque bueno También Lo sentó pues a Caico No Lo sentó a Escobar Muchos cambios Sí O sea Por ejemplo El profesor Mira El profesor de Ibi Una anécdota Así nomás Chiquita El profesor de Ibi Cuando llega a la alianza Él ya sabía Que equipo fue Porque yo estaba jugando equipo En el club El alianza Él ya sabía Entonces ella agarraba Y decía Yo creo que a todos los tíos Le pasa eso Cuando llegan a un club Te dan los jugadores Que están destacando Los jugadores Que son titulares Para que tú sigas con eso Claro Porque no puedes cambiar De un momento a otro A un jugador Que viene jugando tiempo Así es Varios partidos Y después lo saques Injustamente Así es Entonces él Ponía el mismo equipo Todos los partidos Todos los partidos Claro Usted prácticamente Como me dijo Colibrí Ustedes En el campo Pues por 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 los gestos Por Se silbaban Ya sabían Cómo jugar Que Escobar iba a picar Claro Claro Ya sabía ya Los automatismos del fútbol Ustedes ya tenían De memoria Juegos De memoria Mira Si el equipo El equipo venía jugando 6, 7, 8 años Juntos Cómo ese equipo No se lo va a comprender Lo que hacían vivir Todos los días Entrenábamos 40 minutos de físico 50 minutos de físico Después ¿Sabes lo que hacía? Pulvito Decía el profe Zapatos Para los jugadores Zapatos Dele zapatos Zapatillas no Zapatos ¿Así? Con zapatos Cañábamos zapatos ¿Qué hacía? Pulvito Zapatos de fútbol Los chimpunes Sí Con chimpunes Chimpunes Su arco ahí Su arco ahí Ya Tres equipos Pulvito Toque Dos toques ¿Eso era para que no? Para que El equipo se acostumbró a eso El equipo se familiarice Claro El equipo se acostumbró a eso Pero era puro toque alianza Toque de borde por las puntas Centro, gol El equipo se acostumbró Cada vez que teníamos jugando Se marcaba Finta El alianza tenía muchas variantes Muchas variantes Eso es lo bueno Que hacía el profe Claro Al término De la práctica ¿Qué hacía el profesor ahí? Se sentaba ahí A un lado Y le decía Estaba el profesor Castillo De asesor Claro De Castillo Javier Castillo, claro Estaba el preparador físico El profesor Beltrán Javier Beltrán Le decía Tiro libre Y llamaba Diezca Valencia Y le decía Justamante Los tres Tiro libre Media hora Cuarenta minutos Pateando Está ahí con el arco Mendoza Está ahí con el arco Claro, claro Al arco La araña Mendoza Tiro libre Treinta, cuarenta Mendoza Usted practicaba Más antes Por eso Teníamos una barrera De cinco hombres Como una barrera Claro De madera Poníamos ahí Y él sentaba ahí Mirá Con su café De cobalt De tamante Valencia Claro Llega un momento De tanto practicar Que ya te vuelves un maestro Claro La práctica Va a ser maestro La práctica Es lo más Necesario Que uno puede Por la práctica Tú aprendes todo Por eso que yo Siempre le digo a los niños Cuando estaba ahí en la academia Le digo Si ustedes practican Esto es práctica Así es Práctica Práctica Dedicación Y disciplina Claro Juancito Una consulta Este Tú En 89 ya te vas de Alianza Y te vas al Inter De San Borja ¿Qué sentiste La primera vez Que enfrentas a Alianza Con la camiseta De otro equipo? ¿Te sentiste extraño? ¿Raro? Un poco raro ¿No? Porque Ah y Matute fue todavía Matute Y le ganamos a la Alianza Estaba Maral El entrenador ¿Ah sí? Claro Un partidazo tuyo Sí Inclusive estaba yo Estaba La Rosa Claro En el Inter Claro Entonces nosotros En el Inter estaba entrenador Creo que era El Parnadero Díaz Sí Y Roja No me acuerdo Sí Y salimos A jugar A Alianza Tenía un buen equipo Ustedes tenían una camiseta azul Así tipo Italia Sí Hermosa ¿No? Entonces salimos a jugar ¿Y te sentiste raro? Raro Porque yo decía Pues Alianza Me Matute Con la gente Y Salimos a jugar Y ganamos Alianza Tú tienes un gol En el Inter No sé si tú te acordarás Juancito Un gol espectacular Que prácticamente Fue un tiro Indirecto Dos toques En el Nacional Te pusieron a todo El equipo En el arco Sí Y tú lo hiciste Por el ¿Tú qué fue ese? Espérate La verdad que no recuerdo ¿Qué fue ese? Pero tú le pusiste la pelota Por encima de las cabezas De la barrera Estaba en el arco Sí Sí No sé qué fue Pero fue un gol espectacular ¿No? Sí Ese fue prácticamente Tu último gran gol De tiro libre De tiro libre Pero fue un gol espectacular ¿No? No Sí Maravilloso Claro Tú como es futbolista Jugador de Alianza Ya ¿Cómo te sientes Pues el ¿Cómo sientes el hecho De que No les den su entrada Para que vayan a ver el club? ¿No? O sea No mira En el tiempo que yo he estado Yendo al club Alianza En la academia Estaba andando a entrada Claro Porque ya pertenecías al club Pero yo me refiero Si es que no lo Si es que No pertenecías a ese club No te dan tu No te dan No te invitan No te invitan Es más Este Ustedes no participaron De la celebración del centenario Tampoco Me imagínate Tampoco Increíble ¿No? Justo Ayer comentaba Comentaba El Gato Y Colibrí Que Tienen Les duele El hecho de que El sentimiento Claro Sobre todo porque Bueno Los chilenos también Se lo merecieron Los trajeron de Chile Y vinieron a la celebración Pero ustedes Estando en Perú Siendo los sobrevivientes De la tragedia No los invitaron hermano No llamaron a nadie A la fiesta más importante del club No llamaron a nadie Mira Es más El pueblo que tú Me has regalado Tendría que ser Parte de ellos Así es ¿No? Porque Nosotros como te digo Yo me identifico mucho Con Alianza Claro Tanto Colibrí Como Espino Y tantos jugadores Que han pasado en Alianza Ni siquiera lo llaman hermano Así es No llaman Yo digo Claro que Ni siquiera en la red del club Cuando es cumpleaños Ni siquiera te escriben Nada Entonces Por ejemplo yo Yo jugaba más de 15 años En Alianza Imagínate De los juveniles Claro Entonces Toda una vida Conozco ahí El estadio lo conozco Desde esa cabeza Así es En primer lugar ¿No? Todos los jugadores que han pasado Habrán jugado un año Dos años Tres años Pero yo ahí seguía Claro Exactamente Entonces Conozco todo Entonces Por eso Yo le doy la razón A Espino Y a Colibrí Porque están resentidos No puede ser Es natural No puede ser Por eso pues Tú eres el 10 Olvidado de Alianza Porque tú Manejaste el equipo Tantos años Fuiste el organizador Y no se te reconoce El mérito Pero bueno Como te digo Si el club no lo hace Estamos nosotros Gracias Que amamos al club Al club Y que reconocemos El esfuerzo de ustedes Y nada Estamos para eso Claro Estamos para Homenajerlos en vida Hermano Porque esto es lo lindo Claro En vida Ahora pues Tú con esa caminita Vas a pasearte por tu barrio Hermano Vas a pasearte por tu barrio Para que me pides Con tu apellido Atrás El Foreman El Foreman Gracias No, no Hermano Con el mayor de los gustos Con el mayor de los gustos Tú sabes Que esta oportunidad Me den para Para expresarme No todo lo que Lo que siento por el club Sí A ver este Juancito Tú jugaste en una etapa En una época Donde no se ganaba Mucho dinero ¿Cuál consideras Que hubiera sido Tu valor en la actualidad? ¿En qué liga hubieras estado Tú con todo Lo que jugabas? Antes era Antes era bravo Y se era extranjero No era como ahora Que cualquier Cualquier cojo Ahora es más fácil ¿No? Uff No, pero ahora También existen muchas Este Hasta el internet Pues te ven Te ven por Por el Por el YouTube En los resúmenes Y ven que eres bueno Y te llevan Yo creo que hubiese Estado jugando En el extranjero ¿En qué liga Te hubieras visto tú Por ejemplo? Por ejemplo En la liga de Colombia Ah, te gustaba Colombia En la liga de Colombia Me gustaba mucho ¿Y tuviste alguna oportunidad? ¿Tuviste algún acercamiento? ¿No tuviste alguna oferta? ¿Alguna vez? ¿Sabes por qué? Porque en los contratos De Alianza Cuando Alianza Te contrataba Te contrataba por O sea Te hacían contrato Por cuatro años ¿Y la prórroga? No, perdón Por cuatro años ¿Y la prórroga? Y encima Te metían dos años De prórroga Imagínate Te daban solamente El 20% de tu sueldo No te daban prima ¿Tú sabes que antes Te daban prima ¿No? Claro, claro Yo creo que hasta ahora ¿No? Pero te metían Los dos años de prórroga Ya eran seis Prácticamente ¿A dónde? Al menos que el equipo Que me quiera Tenía que comprarme Claro, claro No había muchos Este, empresarios Que estaban con los jugadores Y aparte por esos años No se veía Pues que Las figuras de Alianza Vayan a cristal A la U Era muy raro Muy poco Muy raro Inclusive Ellos tenían un pacto Yo creo Que los jugadores de Alianza No podían ir a la U Ni la U de Alianza Sí, un pacto de caballeros Igual que cristal Hablando de ese tema Juancito, tú que jugaste Que lo viste nacer Prácticamente a Juancito Reynoso Ajá ¿Te chocó cuando Juan Se va a la U? Claro ¿Qué piensas que pasó Por la cabeza de Juancito? ¿Qué pasó Por la cabeza de él? Económico Por su cabezota Económico Lo económico Lo económico Claro Porque él era el líder De ese equipo Seguro Mira, Juan Juan estuvo en los juveniles Claro Él debutó a los 16 Yo recuerdo Y él cuando debutó Él debutó jugando De volante de 6 Era un crack Muy técnico Sí Muy técnico Pero al supuesto Él es back O sea, back central Pero ahí no podía jugar Porque ahí estaba Este Parfán El pecho No el pecho Daniel Y el finalito Daniel Claro Todas veces jugaba él Pero cuando él debutó Debuta Debuta de 6 Y a los 16 Debutó Muy muy Chibolo ¿No? O sea, tú piensas que por el tema económico Se va a hacer Claro, económico Eso fue Y desgraciadamente pues Este, el hinchado No lo quiere de vuelta ¿No? Es que no le gustó Es una herida Es una herida también En el hinchado Porque es un jugador Que sale de los juveniles Claro A un club que te saca Claro, imagínate Es Claro, es tu ídolo Y lo ves Cuando en el equipo Equipo contrario En el equipo rival De toda la vida Imagínate No, no Imagínate No cabe No cabe Tú consideras Juancito El año pasado Uno de los referentes De Entre comillas Referentes del club Dijo Habló sobre Sobre que la entrega Este Se negociaba ¿Tú consideras Que el jugador Debe tener siempre Ese ímpetu Esas ganas De no perder Esa vergüenza deportiva Y que la entrega Siempre debe darle En el campo O El jugador debe Debe de De jugar Y escoger los partidos En los cuales Rinde más Y otros menos Claro No, no, no Yo no estoy de acuerdo Con eso El jugador tiene que estar Siempre entregado Claro, siempre entregado ¿No? Sobre todo pues Este Por uno mismo Y por el club Primero pues Por tu familia Por el club ¿No? El club te da El club te da Trabajo Y de eso comes Claro Eso tiene que ser Del mismo jugador O sea La entrega no La entrega no No se negocia No se negocia Claro Uno tiene que estar Ahí entregado Al club Donde está Y dar todo Pues hermano Ya si Si por ahí Tienes un club Que te contrata Igual Claro Uno es profesional Claro Te tocó a ti Cuando jugaste Pues en el Inter Por ejemplo Yo cuando salía Alianza Yo tenía contrato Todavía Cuando salía Alianza Tenía contrato Me faltaba un año Para terminar Entonces Cuando justamente Llegó Company Claro Miguel Company Entonces parece Que no le gustó ¿No? Vamos Partido de práctica Yo siendo titular En Alianza Él me ponía En el equipo B No se Me ponía En el equipo B Y la gente La gente me miraba Y decía ¿Qué pasa Juan? No sé O sea Prácticamente Te derrimó Claro Porque todo el mundo Se daba cuenta ¿No? Los mismos compañeros Me decían No El profe Hasta que un día Me llamó El profe Me decía Juan Mira Este Hemos decidido Acá Con el cuerpo técnico Que no No te necesitamos Que Ya me imagino Cómo te habrado León Vale pues Imagínate Tu casa Toda la vida Entonces Y tú te vas entero Todavía Claro Y yo le digo Ok profe Más bien Me dice Tienes que hablar Con el presidente Merino Tienes que ir Para que hable A ver cómo Y le digo Profe Yo todavía tengo un contrato Le digo Es en falta de un año Sí pues Pero Y lo curioso Es que Había recién Pasado la tragedia La tragedia Claro Por eso fue El 88 Juego este completo Pero el 89 Ya no O sea A finales Los primeros meses El 89 Estaba Y después A mitad de año Ya Imagínate Y tenía contrato Claro Eso no es reconocer Todo lo que ustedes le dieron al club Yo no sé qué le pasó Lo que pasa es que los profesores Llevan a su gente ¿No? Eso sí A sus jugadores Eso sí Yo creo que eso Quizás como tú Eras el más experimentado De repente pensaba que le ibas a voltear Por eso fue que él hizo esa cosa De repente pensaba que le ibas a hacer la camita De repente Seguramente ¿No? No porque él tampoco no me conocía muy bien Claro No te había dirigido Pero usted me dijo Tienes que ir a hablar con el presidente Y hace un profe Yo ya tengo contrato Claro Esas cosas que pasa O sea con el dolor de tu corazón Rescindiste tu contrato Y te fuiste Me fui al Inter Fui a hablar con Merino Que estaba el presidente Y él me dijo Ya que el profe le había comentado Comentenle Le había comentado a Merino Entonces me dice Ya ¿Qué podemos hacer? Yo ¿Qué puede hacer usted? Porque yo te voy a tratar con un año Ok Entonces Vamos a arreglar Porque Tú no vas a estar aquí Sin jugar Un año Y te tenemos pagado Tú quieres jugar en otro lado Claro Yo me quiero ir a otro lado Claro Claro Si no te quieren ¿Qué voy a hacer aquí? Así que arreglamos Y me dio mi carta Yo me imagino el día que Te conquiste tu cosa Te fuiste Lo más triste del mundo Y el día del partido Que jugamos con Con Alianza Con Alianza y Matuti Vistiendo tú La camioneta del Inter El Inter Y ya Y un partido Hicimos un buen partido Estaba jugando en la volante yo Aquí estaba Medina Muchachos Medina Y Chausty ¿Te acuerdas de Chausty? Hablan de Chausty Y Cancino Que también te hubo en Alianza Claro, Cancino Claro, claro Y le ganamos De Alianza Así es Y ganamos 1 Así es Desgraciadamente pues Pero me dolió Me dolió Son cosas que pasan Son cosas que pasan ¿Qué sensación te despertó Juancito Cuando te enteraste Que Alianza bajó El año pasado? No podía creerlo Imagínate ¿Cómo puede ser posible? ¿Cómo puede ser posible? Te dolió en el alma ¿Cómo puede ser posible Que un equipo Como Alianza Baje Con todo lo que tiene En la mano Con toda la logística Con todo Campo de entrenamiento Cosas que usted no tenía No tenía No había estructura Pero imagínate Y en tu época Pues no había eso No sabía eso Pero ahora Ahora tienen de todo Tenían el este grande De Ventín Ahí entrenaban Le hacen buenos contratos Le pagan bien Al día Y entonces ¿Qué pasó? De siete partidos Que tuvo Alianza Para Tenía que hacer un punto ¿Cómo puede no hizo? ¿Por qué? Faltó actitud ¿No? Faltó actitud Actitud Gana Todo Faltó Y vergüenza deportiva Partido que tenía que ganarlo Por goleada No sé si Estaban mal Físicamente O técnicamente No, no No lo explicaba yo Estaba mal De la cabeza ¿No? ¿Por qué no? Eso no debió pasar De siete partidos No puede ser un punto No, no Claro En tu época También vivimos Una etapa similar En el 88 Que jugamos El descentralizado B Ya Pero eso era también Porque Alianza tenía Un equipo parchado Parchado Después de la tragedia Pues regresaron Regresó Cucurucho Regresó Wilmar ¿No? Regresaron varios Sí, varios Pero ya Estaban trajinados ¿No? También Claro Regresó inclusive Velázquez también José Cueto Cueto Claro Entonces Es natural Pues este Que el rendimiento baje ¿No? Pero ustedes igual Campeonero El descentralizado B Y jugamos la liguidad final ¿No? Pero bueno Son cosas que se dan Para concluir Para concluir este Juancito Vamos a hacer Una entrevista Vamos a hacer Preguntas Timpón Ok Yo te pregunto Y tú me das Una respuesta corta Ya Bien rápido Nomás Y con eso Terminamos Juancito Alianza Lima Buen partido Actualidad El juego bonito En el 86 Donde tú eras El director de orquesta La selección peruana Buen equipo Y ojalá que Clasifique para el mundial En el 86 Tú estuviste En una preselección ¿No? Sí En el 86 Claro 82 86 Arriba Alianza Toda la vida Foreman Juan Carlos Vieja Mi apellativo Tu chaplin Juancito Ha sido un honor Ha sido un enorme Un enorme gusto Juancito Estar a tu lado Gracias Para mí es Revivir La etapa más bella De mi vida La niñez Donde mi padre Pues me llevaba Matute Me llevaba Matute Continuamente Y verlo al señor Puede vestirse De corto Ser el director De orquesta De tremendo plantel La verdad Que es impagable Estar a tu lado Juancito Al lado del mídolo Y hacerle pues Conocer a los que No te vieron jugar Quien fue Y quien es El señor Juan Carlos Villas Carramos Un tremendo jugador Un tremendo crack Dentro del campo Y fuera de él De verdad que Sin palabras Juancito Gracias Estoy emocionado Y estamos A las órdenes Juancito Siempre Siempre vamos Estar pendientes De ustedes Las glorias vivientes De Alianza Porque en vida Se les da homenaje Y se les rinde tributo Hermano Una vez que ya Ustedes se van Ya no tiene sentido Hermano Exacto Arriba Alianza Todas las cosas Gracias Gracias Hasta la linchada Gracias Madre Tras Estás Jajaja Jajaja